¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después vamos a colocar la sal a gusto. Cada uno le va a poner lo que quiere. Después vamos a colocar una cucharadita de polvo para hornear. Creo que es mucho. Después vamos a echar lo que ustedes quieran para condimentar, que puede ser hierbas, queso rallado, como ya se los nombré al principio del video. Y por último vamos a echar nuestra crema. Toda, porque decía 200 centímetros cúbicos y esta lleva 200. Y ahora lo vamos a mezclar hasta conseguir una mezcla homogénea. Agarramos harina y la tiramos premezcla y la tiramos acá para que no se nos pegue al estirar nuestra masa. Y bueno, gustinistos, ya acá tengo la masa estirada, como podán ver. Miren ya, hasta se ven los quesitos rallados, estoy re chocha. Y miren, acá tenemos los distintos tamaños que podemos usar como moldes, en mi caso de estrellas. Y acá tenemos dos que yo ya hice para practicar. Acuérdense de utilizar una fuente para llevar al horno nuestra preparación. Ahora vamos a cortar al menos un bizcochito juntos. Acá tenemos. Y la llevamos a la fuente. Otro tamaño, un poco más pequeño. Sacamos el exceso. Y ahí están. Bueno, ahora sí, miren, acá ya tengo todas las estrellitas. Lo que vamos a hacer es agarrar un tenedercito y vamos a pinchar nuestra estrellita. Y nada, ahora cuando ya tenemos todos pinchados, lo vamos a llevar a nuestro horno por 10 minutos. Igual tengan en cuenta que depende, su horno puede ser más o menos tiempo. Y también, cuando ustedes consideren el tiempo que yo les dije, van a abrir la puerta de su horno con mucho cuidado y van a clavarle el mismo tenedercito. Y se van a fijar que si sale todo limpio es porque ya están nuestros bizcochitos. Si sale un poquito sucio con algún resto de masa es porque todavía le falta un poco. Y bueno gente, esto ya es todo. Vamos a marchar para el horno y cuando lo tenga preparado se los enseño. Y bueno, acá tenemos el resultado final. Miren lo que son estas bellezas. El queso rallado, súper, súper doradito. Y está genial. Y bueno, ustedes sonistas, este fue el video. Espero que les haya encantado. Que les den like si les gustó. Que se suscriban y que me sigan en mis redes sociales. También comenten por allá abajito si quieren más recetas y cuáles quieren. Claramente todas aptas para celíacos. Y nada gente, la verdad que me encanta hacer este tipo de videos. Dar ideas a ustedes. Yo también probar cosas nuevas como lo puesto que la verdad que me encantó. Sigo comiendo como verán por acá. Así que nada, espero que les haya encantado. ¡Gracias!